Yo soy la luz, que no se apaga, que está en la casa del Señor, tarde y mañana, brillando están. Mis siete brazos, yo soy la lámpara en el lugar sagrado, oro de ofir, labrada mano, donde ora el sacerdote arrodillado, yo soy la luz. Yo soy la luz, la luz del mundo, que llena el cielo, tierra y mar, el mar profundo. Yo soy la luz y he venido para alumbrar a todo aquel que está perdido. Yo soy Jesús y he venido para mostrar a cada hombre el camino. Yo soy la luz. 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 Y yo soy la luz.